No te das cuenta del problema real, entonces para mí era importante ir y darme cuenta de la situación real Cuando yo esté grande, malamente, no le doy oportunidad a gente que yo no quiera trabajar Como se presentan, no siempre es lo que es, es mucho peor de lo que... Pero después me pisotearon porque me vieron como competencia, ¿me entiendes? Una sola vez le bastó para decir nunca más Cristian Odal, cantante de Regional Mexicano, dijo en una entrevista que ahora jamás, nunca de los nuncas, se volverá a involucrar con una mujer mayor que él Han pasado casi cinco meses desde que a través de redes sociales, el cantante de Regional Mexicano Cristian Odal anunció su ruptura con la cantante pop Belinda Desde ese momento y hasta la fecha, Cristian sigue contando las enormes consecuencias que tuvo Al andar con una estrella tan famosa como Belinda Por esta razón Cristian Odal quiso poner un punto final Y ahora dijo con qué tipo de chica saldrá de ahora en adelante Para no volver a cometer los mismos errores que él tuvo con Belinda El propio cantante fue quien dio a conocer Una pequeña lista de requisitos que ahora tendrá que checar en cada chica Con la que él quiera salir de ahora en adelante Dentro de las características que debe de tener su próxima novia Es que esta chica debe de comprender al 100% que Cristian Odal es un cantante Pues si metemos sentimientos con el trabajo, las cosas pues van a terminar chocando De igual manera el intérprete de Dios Amor Dijo que sí o sí, sus futuras novias tienen que ser más jóvenes que él Y es que la relación nuevamente se volvería muy desigual Por estas diferencias de edades, por las experiencias ya vividas Justo como lo que pasó con Belinda Obviamente después de haber pronunciado estas palabras Todos volteamos a ver a Belinda con cara de Por ti nena, por ti Cristian está diciendo esto Ese conocimiento público que el intérprete de Zapito tiene 32 años de edad Mientras que Cristian es un pequeño bebé De tan solo 23 años Esa diferencia de edades para muchos puede que no sea tanto Pero entre los jóvenes este tipo de diferencias sí son muy marcadas Además Belinda ha triunfado como siempre Estando en el ojo público desde que era una niña Nosotros hemos visto crecer a Belinda a lo largo de los años frente a la cámara Por eso hay que sumarle todas las experiencias que ella tiene Y como cereza del pastel Las múltiples relaciones sentimentales que Belinda ha tenido a lo largo de los años Todo esto hace que Cristian Nodal a comparación con Belinda Sea considerado como un pequeño bebecito Antes de conocer a su ahora ex prometida Cristian Nodal Tan solo había tenido un par de novias Además los papás de Cristian Siempre estaban ahí para vigilarlos Tras verle la cara por un muy buen tiempo y sacarle demasiado billete Cristian Nodal asegura estar arrepentido de haberse fijado en una mujer mayor Y que además lo hacía sentir como un cabeza hueca por su falta de experiencia en la vida Por esto el cantante ya juró e hiperjuró que nunca más se volverá a fijar en una mujer mayor Este fue el muro de la fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas ¿Qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye